Por ti empecé a vivir Por ti empecé a soñar, a sentir Que aún quiero descubrir, saciando mi sed con tu mirar Suspirar al ver rozar tu piel Decir palabras que tengan sentido Que no son solo deseos Y espero que comprendas mi necesidad De ver tu rostro resplandecer Marcar las horas con un compás Un ritmo que nos marcará el momento Cuando estoy junto a ti El cielo se viste de azul Divino amor ¿En qué me entregas tú? No te marches por favor No te marches por favor No te marches por situation Y espero que comprendas mi necesidad De ver tu rostro resplandecer Marcar las horas con un compás Un ritmo que nos marcará el momento Cuando estás junto a mí El cielo se viste de azul Divino amor, el que me entregas tú No te manches por favor Sin ti yo no soy nada, no soy nada sin ti Sin ti yo no soy nada, no soy nada sin ti Sin ti yo no soy nada, no soy nada sin ti Entre tu rega y mi rega hay un jardín de silencio Sin ti yo no soy nada, no soy nada sin ti Una rosa es una flor, un tesoro, una fortuna Sin ti yo no soy nada, no soy nada sin ti Solamente una vez, no soy nada sin ti Porque si amarte fuera un pecado No soy nada sin ti No soy nada sin ti No soy nada sin ti No soy nada sin ti